La conocí en la gran ciudad de Nueva York Y nos perdimos en el amor Qué cosa rica mami, sin temor Después tuve que partir Porque se acabó mi vacación Pero sobre mi cuerpo se quedó Sus huellas de pasión Ven conmigo, quédate conmigo Te lo suplico mi amor Es que yo no quiero vivir Con tu ausencia Con tu ausencia